oye vamos con yolanda yolanda andrade estrena novia resulta que yolanda andrade ya ven que pues ha tenido sus romances públicos muy por todos conocidos no monserrat oliver verónica castro y la chica de la voz como se llamaba la chica la voz ya se me olvidó el nombre de veras ya como se llamaba la chica de la voz melisa 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 ya me acordé y que con ella se acuerdan que terminó de todo un escándalo porque decían que le había sido infiel melisa pero que con un hombre no y este y que por eso tronaron no y en el caso de monserrat tronaron porque yolanda le puso el cuerno con verónica castro ya sabemos ella ya sabemos y luego resulta que chanik berman que es muy amiga de joe y que se la pasa yendo al programa de televisión ya nos había dicho en las redes que yolanda traía novia que ya traía nueva novia pero no nos había mostrado foto o vídeo de la novia pues ayer michael nick ya ven que también chanik le está dando duro a las redes sociales que me me divierte si mete a la pata con lo otro que dijo de anna gabrielli la mis universo pero de todo lo demás muy bien chanik tú muy bien me encanta cómo subes tus vídeos me encanta porque breve concisa divertida como eres aparte chanik es lo máximo de lo máximo del mundo mundial pues entonces ayer le escribe 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 una dinámica alguien que dice pídanme una foto de con alguien y le empezaron a pedir fotos que sí con gloria trevi pero con anna y pero ya así con muchas y le ponen y la nueva novia de joe y pum 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 tenemos fotos habemos novia hay nuevo romance en la farándula y ahí está mire le está regalando le está regalando rosas la novia de joe y ahí le ahí pone la foto yo no sé si le pidió permiso este dice no que hay no fue su productora de lo de aquí dicen aquí ya nick está medio loca que vergüenza dice ella es la productora no es su novia pero pues porque la pone chanik a ver vamos a ver espérenme aguanten me tantito muchachos dónde está esto ella dice que la pone como la novia a menos que me chanik también ya le metan los ácidos pero hay una forma de salir de la duda espérenme espérenme hola joe cómo estás soy alex uñiga oye yo estoy aquí comentando en el programa porque chanik berman publicó una fotografía y dice que quien aparece ahí es tu novia entonces yo tengo la duda razonable mi chanik anda en ácidos y no es la no y no es tu novia y es la productora del programa o es verdad el corazón de joe andrade está ocupado a ver si nos puede responder yo estoy al aire en el programa todavía me falta una hora de transmisión y ojalá y puedas responderme con algún mensajito te mando un beso y aquí estamos ahí está al ratito lo sabemos como ven todo tranquilo todo ocurre vamos con ricky manjarres ricky manjarres es el primer conductor de ventaneando a tenemos un super chat brenda y lena leyva nos envía dos dólares muchas gracias y un emoji con corazoncitos así muchas gracias hola alex excelente transmisión se te ve muy bien saludos desde argentina y sin eres increíble muchas gracias la verman siempre ha estado medio vámonos dice el lujo era una broma de chanik dice tamalito pues hay bueno hay que nos aclare que nos aclare yolanda a ver si ahorita escucha el mensaje yo creo que si evita lo escucha y contesta siempre contesta bueno al menos a mí siempre me contesta entonces ahorita vamos a ver